Bueno, nosotros estamos presentando en este Museo Jesítico Nacional la muestra de Carlos Vago. Carlos Vago es un artesano que donó esta muestra de escudos de las provincias argentinas realizado en cuero crudo a nuestro Museo Municipal y bueno, en la política interna del museo decidimos en el año 2019 salir y mostrarla a la comunidad en sitios históricos, culturales o fiestas típicas que validen la presentación de esta colección que para nosotros tiene mucho significado que para las fechas patrias es importante mostrar y que los chicos tengan acceso y vean toda esta cuestión del simbolismo de los escudos del escudo de nuestras provincias y bueno, estamos muy contentos hoy de estar en este espacio en este corredor de los aposentos que para un museo pequeño de nuestro pueblo que tiene 1.300 habitantes es un orgullo sinceramente llegar aquí así que bueno, los invito a los que quieran venir a conocerlo a ver la muestra hasta septiembre estarán expuestos en el corredor de los aposentos de esta estancia Jesuita Bueno, ustedes como familia ¿qué significa que hoy la obra de su hermana particularmente esté expuesta aquí al museo? Bueno, esto es un orgullo no sé si él lo tenía en cuenta esto porque era de perfil bajo, humilde bueno, todo bien ¿Alguna vez se imaginó que tenía tanto valor histórico, cultural esto? No, nunca nunca porque digamos a mí me gusta el arte pero no no está en el oficio verlo, sí pero bueno estas son cosas que se le dio a él posmorte ¿Cómo podría definir a su hermano como artista? como bueno, en este caso miembro de su familia como coleccionador ¿Cómo lo defino? Bueno es todo un tema eso un hombre digamos empeñado en realizar sus sueños pero bueno ya pero el hombre bueno está bien la verdad que lo definió muy bien esto empeñado en seguir sus sueños él era el perfil bajo que él dice lo tenía para con las artesanías él nunca se auto destacó como artesano sino como más coleccionista y bueno esto de de la cosa rara era muy bohemio también creo que lo hace al artesano que era obviamente para todos es muy emotivo y que esto sea posmorte bueno doblemente emotivo obviamente totalmente y se da esto que ocurre habitualmente en la Argentina que nadie es profeta en su tierra por allí ¿no? Sí totalmente en el mismo pueblo de donde nosotros somos de las varas nunca ha sido valorado él como artesano de hecho es como que él se fue del pueblo a otro lugar que se llama Pozo del Molle y ahí en Pozo del Molle él forma su propio museo con las colecciones que a él le encantaba todo lo que eran antigüedades obviamente que que lo hacía solo no tenía nadie que lo guiara bueno Silvia la directora de cultura de la localidad de las varas lo ha ayudado mucho para todo esto muestra que nosotros nos estamos enterando ahora que él buscaba mucha información dentro de la biblioteca del pueblo y bueno y el valor que tiene cada una de estas artesanías que que bueno como dije lo ignorábamos y bueno es un orgullo muchas gracias